Todo parece indicar que Ourense podrá estrenar su línea de alta velocidad el 21 de diciembre. Lo hará con dos servicios AVE, por sentido, con Madrid, y ocho trenes Alvia, también por sentido, que luego seguirán a Santiago, a Coruña, Vigo, Lugo y Ferrol, de lunes a viernes. Sábados y domingos las frecuencias se reducen a siete, un AVE y seis Alvia. El tiempo de viaje más corto se corresponderá con los AVE, dos horas y cuarto. El primero saldrá de la estación de Aponte a las seis y media de la mañana y llegará a Madrid a las ocho y cuarto. El segundo a las cuatro y veinticinco de la tarde, para llegar a Chamartín a las siete menos veinte de la tarde también. En sentido inverso, el primero saldrá de Madrid a las diez de la mañana y estará en Ourense a las doce y cuarto. Y el último a las nueve menos veinticinco de la noche, para llegar a Ourense a las once menos diez, también de la noche. Será un AVE más rápido que el que comunica actualmente Madrid y Sevilla, una ciudad que se encuentra a una distancia similar a la que separa Ourense de la capital de España. Con respecto a los Alvia, el más rápido invertirá dos horas y treinta y ocho minutos, con una única parada en Zamora. Al otro extremo, el que para en todas las estaciones intermedias, Segovia, Medina, Zamora, Sanabria y Agudiña, invertirá tres horas y diez minutos. Agudiña seguirá manteniendo las cuatro frecuencias diarias por sentido en otros tantos Alvia. Y el viaje a Madrid se reducirá a las dos horas y nueve minutos, en el caso del más rápido, frente a las dos treinta y cinco actuales. Con respecto a la distancia entre Agudiña y Ourense, se va a acortar a unos cuarenta y cinco minutos.